Alrededor de 7.500 nicaragüenses han ingresado a Estados Unidos con el programa del parol humanitario hasta el mes de marzo, informaron este viernes funcionarios de la administración de Joe Biden. Según el gobierno estadounidense, en total 72.500 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela han llegado a Estados Unidos desde el inicio del programa en enero pasado. Además, 55.000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití y 40.000 venezolanos ya recibieron sus permisos de viaje. Las autoridades anunciaron un paquete de medidas que se implementarán a partir del 11 de mayo, entre estas la deportación en caliente de los ciudadanos de estas nacionalidades que intenten ingresar de manera ilegal, posibles causas penales para quienes sean detenidos en más de una ocasión y la prohibición de entrada a Estados Unidos por cinco años. También informaron sobre la creación de centros para gestionar solicitudes de migrantes en Colombia y Guatemala. Economistas advirtieron que el vaticinio del hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, sobre lo que denominó como el fin de la dictadura del dólar, está basado en el desconocimiento e ignorancia sobre la realidad de la economía de Nicaragua. El economista y exdiputado Enrique Saenz explicó que el estatuto es dominante de una moneda en una zona geográfica, está determinado por las transacciones comerciales que predominan en esa región y en la región centroamericana domina el dólar. Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIC, Nicaragua recibió en el primer trimestre del 2023 1.975 millones de dólares por sus exportaciones. 1.071 millones provenieron de Estados Unidos, seguido por Centroamérica, México y la Unión Europea. Otro economista consultado por Confidencial explicó que la disertación de Ortega y Murillo en la lección inaugural de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua pareciera olvidar que la economía interna del país funciona con una dolarización de facto en sus operaciones. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. La dictadura orteguista premia con permisos para actividades y el préstamo de plazas públicas a pastores evangélicos que la respaldan, mientras que las procesiones y otras actividades de la Iglesia Católica siguen prohibidas. Uno de los eventos respaldados por el régimen fue la vigilia del avivamiento realizada el fin de semana pasado en la Plaza de la Fe, organizada por el pastor Omar Duarte, del Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva. El 24 de abril fue impedida la realización del Tope de los Santos en San Marcos, Carazo, que se vio limitado a un evento al atrio de las parroquias de este municipio. La dictadura de Ortega ha prohibido las festividades católicas en la mayoría de municipios de Nicaragua, incluyendo las procesiones de Semana Santa. Además, mantienen vigilancia y asedio en muchos templos. El veto de Guatemala a Rusia como país observador del sistema de integración centroamericana SICA es parte de una estrategia política transaccional empujada por el presidente Alejandro Yamatey para reducir la presión política de Estados Unidos por el retroceso de libertades democráticas y la lucha contra la corrupción en su país, considera el excanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez. La decisión de Guatemala junto a Costa Rica de vetar el ingreso de Rusia al SICA provocó la furia del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien había exigido su entrada y la expulsión de Taiwán. Gutiérrez estima que detrás de la decisión de Yamatey no hubo ninguna negociación directa con Estados Unidos, pero sí claras intenciones de recomponer relaciones con la potencia norteamericana. Oficialmente, el argumento de Guatemala es que no se podía permitir el ingreso de Rusia por su invasión a Ucrania. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.